Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la cuarta versión de la Feria Internacional del Libro de Valparaíso, FILVA 2020, evento que es apoyado por el Plan Regional de Fomento de la Lectura de la Secretaría Regional Ministerial de Valparaíso, del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Valparaíso Creativo, Observatorio del Libro de Valparaíso y apoyado por Bibliometro y el Plan Regional de Lectura de la Región de los Ríos. Estamos hoy con dos escritoras justamente de la Región de los Ríos en este trabajo interregional en el que queremos desarrollar nuevos nexos entre Valparaíso y nuevos territorios para poder encontrarnos con nuevos escritores y escritoras para ampliar el espectro de lecturas y promover la descentralización. Estamos con Verónica Zondek y con Rosabetti Muñoz. Muchísimas gracias a ambas por estar acá. Es realmente un honor poder contar con ustedes en este evento que hacemos todos los años. Y vamos a iniciar con una conversación sobre el trabajo literario, sobre los territorios, los imaginarios. Y vamos a finalizar con una lectura de Verónica y de Rosabetti. Así que les agradezco mucho el poder estar hoy día acá. Yo quisiera partir con una cita de Bajtín en relación con el territorio y esta instancia que nos une ahora, ¿no? De manera interregional. Es una cita que dice, La palabra no es una cosa sino el medio eternamente móvil y cambiante de la comunicación dialógica. Nunca tiende a una sola conciencia, a una sola voz. Su vida consiste en pasar de boca en boca de un contexto a otro, de una colectividad social a otra, de una generación a otra. De este modo, la palabra no olvida su camino y no puede liberarse hasta el final del poder de los contextos concretos de los cuales había formado parte. Y con esa cita yo quisiera iniciar una conversación a partir de los territorios, ¿no? De las islas, de los espacios rodeados de naturaleza, ¿Cómo se inserta el paisaje y cómo se elimina también a través de la lectura esta instancia que en una entrevista decía Rosa Betis del exotismo, ¿no? De escritoras que viven en el sur o en el norte, alejados de este radio central exitista, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes trabajan con el paisaje, el territorio, la memoria y los elementos que la rodean? Si quieres, ¿puedes partir, Rosa Betis? El micrófono... Hola, buenas tardes a todos los que estén escuchando y acompañándonos. Gracias, Gladys, por abrir estos espacios de encuentro que, aunque nos tienen un poco cansados ya, ¿no? Demasiada pantalla, pero de todos modos son necesarios los únicos que tenemos en este tiempo. Pensaba un poco en la cita de Martí a propósito del peso y de la densidad que tienen las palabras como la que yo intento dibujar en mi escritura, que está muy relacionada con la oralidad y con la historia y las palabras de la... Yo creo que fundamentalmente de las mujeres, de las comunidades rurales donde viví durante mi infancia, creo que ha sido fundamental esa voz que he intentado recuperar y llevar y seguir manteniendo viva en la poesía que escribo. Para mí es fundamental el paisaje más que físico, territorial o geográfico, que también es importante, pero es el espacio cultural o la forma de entender el mundo que se ha estructurado aquí en estas condiciones materiales que tienen que ver con la lluvia, que ahora mismo, me decía la Vero, igual que en Valdivia, está lloviendo muy fuerte como acá, y que eso también influye en estas comunicaciones. De pronto se escucha no muy bien, se corta. Tenemos que vivir con todo ese tipo de condiciones, y por supuesto que eso también, al condicionar nuestras vidas, condiciona la palabra poética. Yo creo que si tuviera que decir cómo está relacionado el territorio con mi poesía, yo difícilmente creo que escribiría como lo hago, si no viviera donde vivo. Creo que es una poesía que está completamente comprometida con su, como digo, cultural, geográfica, con el imaginario chilote. Creo que es muy fiel o intenta hacerlo con este mundo que también está muy ligado a mi niñez, que es básicamente las crisis y las rupturas y las fracturas que han habido después respecto de esa cultura que yo recuerdo y que tengo en la memoria. Si te escuchamos, Rosia, vete. Bueno, que sigan la ver, yo más o menos quería decir eso. No sé dónde quedaron. En lo de la infancia. Y en este caso, Verónica, esta unión entre el paisaje y el territorio, y tal como decía Rosabetti, el territorio no es solamente un espacio geográfico, sino que también un territorio también es un lenguaje, ¿no? Y tú trabajas mucho con esas fracturas del lenguaje y también lo amplías con la traducción, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido todo ese proceso si uno lo ve en retrospectiva hasta ahora, no? Bueno, yo creo que efectivamente uno habita un territorio que tiene un paisaje determinado, no solamente un paisaje verde determinado o azul determinado, sino que también un paisaje humano, ¿no? Y la gente obviamente vive dentro de ese hábitat e interactúa con eso, ¿no? Con sus compañeros, compañeras, y también con toda una geografía que de alguna manera van enriqueciendo y contribuyendo a tu manera de leer la realidad, pero también de leer la literatura, ¿no? Yo creo que uno no lee en forma programática, sino que uno lee de acuerdo a las cosas que le hacen sentido. Uno entra a ciertas cosas sin tener idea que ahí va a encontrar justamente una geografía, un cuerpo que le va a hacer sentido y que la va a enriquecer, ¿no? Y luego tú escribes a partir de esos cuerpos geografías literarios y geográficos físicos en los que vives y en los que experimentas, ¿no? Una vida, compartes una vida, y todo eso pasa a ser el material a partir del cual tú te construyes, ¿no? Construyes tu cuerpo, tu hábitat, tu manera de leer el mundo, de entenderlo y de transmitir, ¿no? Y de cambiarlo, porque todo eso pasa como a interactuar. Yo no puedo separar una cosa de la otra, ¿no? Me parece que son planos separados uno del otro, sino que son como que son planos implicados que finalmente producen un ser, ¿no? Cada uno de nosotros es eso. Y tampoco, o sea, y también quisiera acotar algo a lo que dijiste bien al comienzo en relación a el centro, ¿no? Que tú dices que ese centro de este país, digamos, Santiago, Valparaíso, toda la zona central, estarían más ligados a esta cosa neoliberal del ir adquiriendo y engrandeciéndose a partir de esta como explotación, ¿no? De todo, de los humanos y de lo que te rodea. Yo creo que eso ha permeado toda la geografía nacional, ¿no? Ha permeado el mundo completo, o sea, yo creo que nosotros somos como salvaguardas de eso, ¿no? De tratar de mantener vivos los sentidos de las palabras, de los pensamientos, de las ideas, de las emociones, de los cariños, ¿no? Y ahí, en esa batalla constante es donde estamos, ¿no? Y yo lo veo, digamos, yo creo que el arte en general tiene esa función, ¿no? De mantener viva aquello que de verdad tiene peso y sentido para el ser humano, ¿no? Y que no debemos perder, ¿no? Cuando entramos dentro de esta cosa más del mercado, ¿no? Y del éxito y de toda esta cosa exitista, esa es la palabra que usas. Mira toda la vuelta que hice para llegar. Pero llego. Yo creo que cuando lo que hacemos entra ahí, nos perdemos, ¿no? Y ya no decimos nada, sino que pasamos a ser un producto más. Entonces, a mí me parece que quizás una de las cosas que realmente nos contribuye al estar alejados de esa gran producción, digamos, de éxito, donde eso tiene más de... Quizás es este estar más descentrado, nos entrega una... No sé cómo decirlo, pero que nos da la herramienta que nos capacita, nos enriquece y nos permite seguir atesorando aquello que realmente tiene sentido, ¿no? Y quizás en eso es una ventaja. Lo veo casi como una ventaja y no como una desventaja. Eso. Sí. Sí. Justamente lo que tú dices, ¿no? Yo también creo que es una ventaja. Y en todo este periodo, bueno, de encierro, ¿no? En el que hemos estado todas, todos y todes, también ahí hay una relación simbólica como con el proceso de guarda, ¿no? Con el de morar. Y me he acordado mucho de Emily Dickinson y de los poemas que ella hacía, ¿no? Encerrada en su habitación, con una vida más bien excéntrica. Y también, ¿no? Hablando de paisaje, llevándonos como a otros espacios, pero dentro de un espacio cerrado, ¿no? Encuadrado. Y hay dos entrevistas que ustedes dieron y hablan también de esto del encierro, ¿no? Bueno, yo decía que ella estaba ya en un autoencierro, autoconfinamiento hace mucho tiempo, y que tiene relación también con procesos vitales, procesos escriturales y decisiones personales, ¿no? Y en el caso de Rosa Betty, que decía que justamente este momento nos permite rescatar maravillas sepultadas en la memoria, ¿no? Entonces me gustaría que nos pudieran contar cómo ha sido este proceso para ustedes y si ha sido desde el ámbito de la literatura, de la creación, un motor, o si más bien ha hecho que cese y que vayan decantando cuestiones que quizás en el tiempo, en proyección, puedan servir para escribir un texto, un libro. Todas las anteriores. Todo lo que señalaste. Yo no sé si me había pasado alguna vez, yo creo que no, porque desde que empecé a escribir siempre estaba como muy metiendo, por ejemplo, no sé, la carrera universitaria, siempre llena de mucho por leer, y después la crianza, 40 horas de clase, 3 guaguas, siempre estuve como muy actuando en paralelo en muchas, muchas cosas. Y este año fue de verdad un freno, así como literal, y no casi. Y si no, mucha información, demasiada información, avalanchas de actividad, en la que quiero estar como espectadora también, están pasando muchas cosas interesantes, si no fuera por eso, sería el espacio ideal, porque en términos personales, digo, yo entiendo el tremendo sacrificio que es y cómo lo están pasando de mal muchas personas. Tú me preguntaste en términos creativos y personales, y en ese territorio, este encierro ha sido realmente bueno, porque primero, te obliga en concreto a paralizar montones de actividades exteriores que siempre son tiempos largos, y etcétera. Yo soy muy dada a los cariños y a las amistades y a la cosa, que salgo mucho a esas cosas, tomar un cafécito con las amigas, encontrarnos fuera de aquí, salir dos, tres veces a la semana con grupos de amigos, eso todo terminó. Entonces, el vuelco hacia los libros, por ejemplo, leer, que he leído, creo que más de lo que leí en mi vida, he estado leyendo en dos libros, y cambiando de espacios mentales, y la escritura tiene de todo lo que nombraste, Gladys, es decir, he escrito, y he escrito, incluso hice, hicimos un librito a mano con una amiga que es diseñadora, donde hay un, que son como ejercicios para vivir el confinamiento, que se trata precisamente el libro de puras observaciones que he hecho respecto de lo que está pasando dentro de las casas, de casas que conozco y que sé lo que está ocurriendo, por ejemplo, la nueva vitalidad, la nueva manera de enfrentar el interior otra vez, cosas que se habían perdido y que yo creo que son un lujo para los niños de ahora, por ejemplo, mis nietos están aprendiendo a aprender a hacer pan, están aprendiendo a hacer sus camas, ellos ayudan en el aseo, lavan losas, baten huevos, son niñitos pequeños de menos de cinco años, cosas que ya no estaban de las palabras, me encanta la dulzura que tienen, como miran acá los pájaros, ellos están reconocer árboles, cosas que realmente estaban lejos de su cotidiano. El otro día un amigo que es dibujante me comentaba una cosa que parece tan de perogrullo pero es bueno comentarla, decía, cada vez la escuela durante las últimas décadas se había ido separando más, en la casa había un lenguaje y en la calle un lenguaje, en la escuela otro completamente distinto, intereses y aprendizajes en la escuela que no tenían nada que ver, disociados completamente y esta peste vino a juntar ambas cosas, vino a juntar la escuela y la casa de manera claro de pronto dura, sobre todo para los padres que no están acostumbrados a estar muchas horas del día y con todas las obligaciones que tienen además, pero se juntaron estos mundos y han tenido que buscar maneras de dialogar, tal vez de ir sacando aquellas cosas cosas que son realmente importantes y yo creo que toda esa reserva que se está produciendo ese sedimento todo esto que ocurre en el cibermundo que estamos llenos de posibilidades y yo creo que todo eso va sedimentando y va quedando en ese pozo del que vamos a seguir escribiendo seguramente muchos años después si es que estamos porque según mi madre está el apocalipsis así que nos queda tanto tiempo Justamente subí en el eclipse por lo tanto ¿no? que hay un designio particular donde hay la historia de Belén de nuevo en un triángulo hay que ver qué pasa con eso y en tu caso Verónica este tiempo de encierro de guarda cómo ha ido haciendo este engranaje ¿no? que tiene que ver con los procesos creativos con quizás cuestiones que no había dejado apartadas por la falta de tiempo y por lo que también indica Rosabeti ¿no? estos desplazamientos continuos que tienen que ver con nuestra labor y también los desplazamientos que tienen que ver con el gozo ¿no? con el estar con los amigos con las amigas el disfrute bueno mira para mí ha sido como de dulce y de agrás ¿no? o sea yo soy de las afortunadas que está en un espacio amplio que tiene como moverse que mira para afuera y no ve un edificio al frente que puede caminar pero por otro lado desde marzo que no veo a mi mamá que está viejita no veo a mis hijos no veo a mis nietos y tampoco veo a mis amigos entonces como yo también como la Rosita soy muy de afectos y de de cariño así y lo echo de menos fuertemente mucho y esta pantalla que me cansa mucho ¿no? y realmente yo creo que como me cuesta decir que no yo creo que trabajo más hacia afuera de lo que trabajaba antes porque hay cosas para las que tenía que trabajar tenía que viajar y cuando no podía viajar entonces no estaba pero ahora estoy en todo puedo participar de todas esas cosas y no hay excusa para no participar y no hay como entres ¿no? como que tú pasas de una reunión a la otra sin levantarte de la silla no caminas hasta la esquina y te tomas un café y miras por la ventana y saluda a alguien y después te lees un libro te comes un pastel no sé cualquier cosa no ahora estás todo el día frente a la pantalla y realmente hay que entrar en una en una especie de autorregulación para no quedar tiesos ¿no? yo creo tiesos de cabeza y tiesos de cuerpo eso como que me ahoga un poco por otro lado yo creo que literariamente para mí ha sido claro fantástico en relación al tiempo de lectura que te da y la escritura para mí ha sido mucho más compleja que para la rosa betty yo he escrito muy poco pero sí logré empezar a escribir una cosa que estoy empezando a escribir hace como ocho años y para la cual estaba reuniendo material y entrevistas y paseos y qué sé yo que tiene que ver con las minas de oro y me largué así que ya empecé con eso que es el segundo de ese que salió del salitre la instalación en la memoria y en eso me largué y por otro lado he estado trabajando mucho en un texto que guarda relación con todo el habla que nos rodea porque he pasado a escuchar muchos podcasts que son como mi conexión con el mundo porque no veo noticias y esas cosas pero me he dado cuenta que hay un cambio extraordinario en el lenguaje y ese lenguaje me ha he tomado mucho apunte y con eso he estado trabajando con ese lenguaje entre comillas de la calle pero que aparece a través de las grabaciones que hace distintas personas de distintos lados es los podcasts que me tiene impactada la reinserción de ese lenguaje que no nos había abandonado del todo que está presente desde la época de la dictadura pero que ahora es un lenguaje mucho más abiertamente impuesto y sin complejo como que no se esconde que es ese lenguaje militarizado que ha tomado todas las funciones hasta las escolares es una cosa impresionante como todos los distintos integrantes de la sociedad han adoptado ese lenguaje y lo utilizan con una inocencia absoluta como si no no significara algo más de lo que está diciendo y a mí eso me ha producido como o sea no es que me haya producido sino que me ha impactado y a partir de eso también he estado escribiendo ahora yo creo que el encierro claro produce ese tiempo encapsulado pero como que uno pierde la sensación de de transcurso para mí es como que el tiempo se detuvo no sé si fue ayer o si será mañana o si es hoy no es como que es un presente continuo y no sé si eso es malo de repente es bueno no es vivir el presente continuo en vez de estar siempre proyectándose hacia o no sé es como que todo se concentra en este aquí y ahora y quizás eso nos permite vivir más intensamente como alrededor de la fogata no como esa es un poco la sensación que tengo y sabes que justamente me diste para para una pregunta que que tiene relación justamente con la tringencia política ¿no? y que tiene que ver con el horror y bueno Rosabete tiene un libro La ratada ¿no? donde también habla de eso y tú tienes un libro que se llama un texto ¿no? usted trabajando con el horror y quisiera poder también ir un poco hacia atrás ¿no? hacia la revuelta popular hacia todos los cambios políticos que han ido surgiendo también la voz de Rosabete ¿no? que se ha levantado también dentro de este proceso constituyente que me parece súper importante como representatividad de género de experiencia desde la literatura y desde la ética también ¿no? que podríamos estar todos apoyando a Rosabete en esa labor que es agua no es sencilla entonces como ustedes también a través de su biografía de la literatura de la ficción de la memoria han ido trabajando con este concepto del horror ¿no? del miedo de aquello atávico que muchas veces no nos abandona y que tenemos que ir trabajando ¿no? y trabajando en literatura también es ir como abriendo una herida ¿no? abriendo y secando una herida constantemente de trabajar con el trauma entonces me gustaría mucho si nos pudieran hablar de eso desde la perspectiva que ustedes deseen ¿no? literaria política o de una perspectiva perdón más íntima Rosabete ¿quieres partir? estaba haciendo el tel hemos estado una y una yo creo que nosotros por formación no sé yo creo que en eso por la vera tenemos una historia parecida nos nos tocó convivir con la y con la unidad que es más en en expresar lo como hacer la circular se fue se cortó pregunto si se cortó si se cortó se se escuchó se escuchó cortado lo que dijiste pero se entendió ahora ahora se escucha Rosita dale aprovecha bueno no 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 yo rescato armando los espacios desde los cuales queríamos hacer nuestra obra nuestra escritura todas las preguntas que nos hacíamos en ese tiempo fueron en el peor de los tiempos cuando todo iba en contra de la poesía cuando yo creo que trabajamos harto había cosas como anécdotas te puedo contar que por ejemplo en Valdivia hacíamos experiencias de leer de trabajar la voz porque las lecturas eran en las peñas es decir, leíamos poesía mientras todos estaban ensayando guitarreando atrás y la gente conversando y con los vasos de ese espacio no en el espacio privilegiado del silencio que es un mejor lugar ¿no? entonces tuvimos aprendimos mucho allí de que éramos parte la poesía tiene un no sé si llamarlo una obligación no sé si la poesía tiene que tener alguna obligación yo creo que no pero sí nosotros como ciudadanos queríamos participar de un mundo distinto de un mundo otro en la construcción de otro mundo y que allí la poesía mira lo que son las cosas a los 60 años tengo oportunidad otra vez tenemos nosotros los que participamos de esos años tenemos la oportunidad otra vez de soñar un país nuevo un país distinto yo creo que es un no sé si como éramos cuando jóvenes ¿no? que todo fuera abierto hacia adelante es imposible yo sé que es complicado es muy complejo hay si uno leyera por las redes sociales la audiosidad es tremenda el lenguaje hiriente descalificador y uno podría decir muchas cosas pero nada va a ser peor que estar en dictadura yo creo podemos seguir Verónica mientras Rosabeti mejora la conexión pero no te preocupes porque son cosas que pasan si está todo el universo conectado a internet así que siempre no te preocupes pero era muy interesante lo que decías ¿no? y bueno Verónica y en tu caso está este texto ¿no? y también esta relación con el exilio el holocausto la diáspora hay muchos elementos también que se permean en tu literatura que son tratados con un lenguaje fracturado ¿no? con unas imágenes que son durísimas pero escritos con una con una suerte como de de pólvora ¿no? como que son textos como que uno lee y te explota la cabeza ¿no? a mí eso me pasa al menos cuando leo tus poemas como que parecen cosas frágiles ¿no? pero en realidad tienen toda una carga así fuertísima y que uno cuando vuelve a leer y releer le vas encontrando una significancia sumamente potente ¿no? y que habla también de de una fortaleza interior ¿no? tú estás hablando de por gracia de hombre yo creo ¿sí? sí mira con Rosabeti cuando conversamos respecto a la participación en esta mesa y pensamos en la lectura yo le sugerí porque me había dado cuenta justamente releyendo libros míos de que en realidad todo lo que está sucediendo ahora que alguna gente dice que esto es una sorpresa que no se imaginaban el estallido ¿no? que no se imaginaban pero nosotros lo venimos escribiendo hace 20 30 años ¿no? no es nuevo y no porque el mundo sea circular ¿no? como se llama el libro que acabo de traducir de la Gertrude Stein ¿no? que algo tiene de eso pero yo creo que no es por eso sino que porque efectivamente las heridas nunca terminan de cerrarse empiezan a supurar otra vez y entra esta 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 cosa de la esta cosa violenta ¿no? que que impide la la compasión y entonces empieza el abuso y el y el y el maltrato ¿no? es una cosa que la podemos ver para atrás una y otra vez y yo creo que la poesía ha estado escribiendo esto desde siempre ¿no? si uno la lee bien por lo menos la de la Rosa Betty la mía yo lo veo ahí entonces cuando decidimos que íbamos a leer pensamos en leer cosas muy antiguas pero que hablan de lo que está pasando ahora ¿no? porque yo creo que no tiene tiempo yo creo que la la escritura cuando realmente honestamente se adentra en en su materia no tiene tiempo y puede ser leída siempre significativamente y cargada con con aquello que está tocándonos alrededor y bueno tú tú hacías referencia a todos esos signos que están metidos en mi escritura y yo creo que claro yo trabajo con la memoria con el dolor con el horror con la vida yo creo que todos trabajamos con eso ¿no? con el amor es lo que nos constituye como seres humanos dentro de un hábitat enorme que es el mundo donde todo tiene ese peso las piedras las plantas los pájaros los seres humanos el agua todo es parte de un mismo sistema que por alguna razón y alguna prepotencia como profunda una prepotencia insalvable pensamos en algún minuto que no importaba que solo importábamos nosotros yo creo que todo lo que está sucediendo ahora después del estallido yo me refiero ahora a toda esta pandemia tiene que ver un poco con esos desequilibrios que causamos nosotros y que también están escritos desde hace mucho que no es una cosa que nos haya sorprendido tampoco es algo que está escrito que lo hemos escrito que lo hemos mirado que lo hemos declamado que lo hemos cantado y que está ahí y yo creo que si tiene alguna importancia la poesía es esa la de poder leernos a nosotros mismos y a nuestro entorno si somos buenos lectores y yo creo que los buenos lectores se hacen leyendo y que es lo que nos ha tocado a nosotras y le tocará a todos los que están alrededor y que consideran que la palabra tiene aún un sentido y yo veo en la palabra una herramienta importante muy importante que de algún modo ha ido como escondiéndose y perdiendo su centralidad en favor de la visualidad entre comillas yo no digo que no sea importante y que esa visualidad no pueda despertar no puede despertar conocimiento y alertas en torno a nuestro entorno pero yo creo que la palabra tiene esa capacidad de empoderarnos con pensamiento y que el pensamiento es lo que de algún modo nos protege contra el contra todo 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 este este armamento que han usado para aplacarnos y tratar de convertirnos en seres funcionales solamente y en eso yo creo que tenemos tenemos somos digamos favorecidas con 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 el amor por la palabra y yo creo que inculcar ese amor por la palabra en otros puede salvarnos de entrar en la maquinaria tritura a huesos en la que estamos estamos querámoslo o no embarcados estos son todos avisos pero yo no sé cuántos no sé de verdad si efectivamente vamos a cambiar cuando esto se acabe todos hablan de la posibilidad de cambio pero yo creo que somos muy testarudos como humanidad y no sé ojalá y lo que lo que tú dices que ustedes ya lo habían lo han estado escribiendo desde los 80 y justamente me fijaba en los títulos de los libros que han publicado y que también son una proyección de eso en el caso de de Rosabetti canto de una oveja del rebaño el lugar de morir hijos baile de señoritas ceremonias técnica para cegar a los peces en el caso de Verónica gracia de hombre la ciudad que habito bajío no me olvides fuego frío ojo de agua la compilación o sea todo también remite a esa historia ¿no? y justamente también Eliana Ortega habla de de aquello de lo voy a lo voy a citar en lo que se hereda no se gusta que es un texto del 96 ¿no? que dice es una práctica habitual en la escritura de mujeres puesto que durante décadas ha habido autoras que se han abocado al trabajo de leer a mujeres que han permanecido relegadas de los cánones oficiales otras han releído a las grandes excepciones figuras pioneras madres fundadoras y bueno ustedes son también maestras de nosotras ¿no? de las escrituras que venimos después de ustedes y a la vez ustedes han hecho ese trabajo súper generoso de relecturas con otras mujeres como por ejemplo la vida mistral ¿no? que es como un enorme reservorio un enorme archivo de 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 experiencias que como tú decías vivimos en el presente ¿no? entonces me gustaría si pudieran referirse un poco a ese trabajo en el caso de Rosabetti hace un taller hace muchísimo tiempo con jóvenes un taller literario que es una actividad sumamente importante ¿no? y que se ha mantenido sistemáticamente en el tiempo y en el caso de Verónica con esta compilación que ha hecho de mistral la relectura y también actividades eventos encuentros que han realizado con esta escritora que a mí me parece fabulosa el micrófono la cita que hiciste me encanta porque yo siento que si algo ha pasado con las mujeres por lo menos con una buena cantidad de mujeres que escribimos es que no conozco a alguna que entre como a inaugurar a fundar y a llenar el espacio total ninguna con esa aspiración quiero decir que cada una de nosotras sabe todo lo que le debe a todas las que venían atrás y los esfuerzos que hubo para cada paso que tuvimos para el que vayan avanzando las mujeres estamos paradas sobre mucho sacrificio con mucha exposición y es como inevitable que uno sepa que es parte de ese hilo que viene sin cortarse desde bien atrás yo creo que lo fundamental es eso nunca perderse de eso y por eso también yo aprendí mucho mucho más que en mi entorno porque mi entorno no era un entorno de como diría ni había biblioteca en mi casa ni había posibilidad en el entorno en que yo vivía de una educación muy como tanto estímulo y casi todo lo que aprendí lo aprendí en colectivos con grupos literarios gente que había leído más que yo y era capaz de compartir sus lecturas su crítica su conversación acerca de los libros yo creo que lo único que he hecho desde que empecé a trabajar la primera vez que tuve un trabajo en Kemchi en 84 cuando salí de la universidad lo primero que hice fue hacer un taller literario porque es mi manera de devolver de retribuir de devolver como digo lo que yo misma aprendí lo que dar la oportunidad de que haya un espacio de encuentro en torno a las palabras de fiesta de la poesía de celebración porque normalmente eso es lo que pasa en el taller que hacemos por eso se llama taller y no 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 entre todo más rico y me recuerda mucho mi propia formación nada más que seguir esa 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 línea he 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 intentado hacerme viejita además mientras aún no está en contacto con jóvenes permanentemente también se protege cierto de de ciertos anquilosamientos en la mente y en el alma que de repente ocurre mucho en algunas personas mayores que se van poniendo como diría más rígidos como decía la Beru no hubo una palabra delante como muy apegado a sus convicciones y entonces bueno, es bueno que alguien te movilice de allí y refrescar, yo creo que todos los años estoy siendo agradecida también otra vez, cada vez por el tema de de que los jóvenes siempre están refrescando las ideas siempre con esa resistencia que tienen para uno estar en contacto con ellos, así es que eso me parece que en esto de la literatura es muy bueno tener una cierta humildad de que uno es uno más en un eslabón largo, largo y extenso también que una palabra se suma a otra y entre todas tal vez podamos sacar un raspadito a eso que llamamos realidad que está en complejo y yo creo que llevar a los chicos jóvenes a los niños a veces niños bien chicos al amor por las lecturas yo creo que no puede haber nada que mejor que podamos hacer o como de que se corte después se escuchó el último sí, yo creo que trabajar con los jóvenes es indispensable ¿no? es una labor que debemos hacer ¿no? como tú dices para ir traspasando todos estos conocimientos y por las grandes desigualdades también las grandes inequidades sociales entonces es yo creo que un trabajo que le pertenece al escritor al escritor a los artistas en general ¿no? como parte también de ese dinamismo y en tu caso Vero en tu caso sobre la figura de Mistralis ¿no? y también como lo que aquí decía Eliana Ortega que tiene que ver con la relectura de mujeres relegadas a los cannes oficiales y tú con el trabajo de traducción también has abierto la posibilidad de que podamos leer a mujeres escritoras que muchas veces no están en en grandes cadenas o de que no hay simplemente traducciones ¿no? por ejemplo el trabajo con cuadros de pizza o con otras editoriales que ha permitido también una renovación y la posibilidad de un trabajo de archivo ¿no? de ir viendo y ir excavando más allá Sí es que eso tienen las lecturas o las lecturas directamente porque en realidad cuando uno relee a una un libro uno ya es otra que cuando lo leyó hace diez años atrás entonces son como nuevas lecturas ¿no? porque uno ya viene con otro acervo con otra cantidad de cosas adentro otras experiencias y vuelve a leer ese libro y esa lectura anterior es una experiencia y la lectura de ahora es otra y yo creo que bueno mi trabajo con la Mistral ha sido de puro como entusiasmo y amor por haber ido descubriendo en ella esa cantidad de cosas que jamás imaginé ¿no? porque cuando yo primero la leía no veía nada de lo que estoy viendo ahora de hecho hice una tuve que hacer algo ahora para una conferencia y tuve una intuición que seguí y encontré cosas que no había visto nunca y entonces eso me entusiasma y después de que me entusiasmo yo tengo que entusiasmar a todo el mundo entonces por eso por eso tengo que hacer esos libros y por eso hago también talleres pero yo hago talleres de lectura no más pero tiene que ver con eso con tratar de entregar esos mundos que me entusiasman a otros para que se entusiasmen también ¿no? y por ejemplo yo recuerdo haber hecho hace 3, 4, 5 no me acuerdo años un taller con en torno a las ideas educativas de Gabriela Mistral fue cuando estaba toda esta cosa de no fue la revolución pingüedal sí el 2011 tiene que haber sido esa la segunda ola de como de revolución escolar ¿no? y educativa y los chicos estaban realmente impactados ¿no? con las ideas educativas que tenía Mistral y jamás se les había ocurrido ir a mirar esas cosas ¿no? es como que yo siento que uno uno tiene que entender que la pólvora nos inventa todos los días ¿no? y que uno puede perfectamente ir a a las pólvoras antiguas para encenderse hoy ¿no? para autoencenderse hoy y en ese sentido estoy de acuerdo con Rosabeti en eso de que las voces de otros juntos con las voces de unos van como tejiendo un conocimiento una emoción un acercamiento al mundo que nos va entregando herramientas para poder vibrar ¿no? y ser personas vivas que es lo que importa ¿no? porque pasar por la vida estando media muerta no tiene mucho sentido ¿no? sin los sentidos bien abiertos la 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 el el los sentidos y la inteligencia ¿no? en en intercambio con el mundo entonces yo creo que los talleres hacen eso los libros también yo creo que son parte de una de un mismo tejido yo lo veo así veo que es muy importante hacer talleres de lectura de entusiasmo por la lectura más que de datos y cosas así ¿no? y que esa misma lectura por supuesto lleva tanto a los chicos como a los más viejos a contactarse consigo mismo y a leer el mundo y a veces muchas veces a escribir ¿no? y con eso encontrar herramientas herramientas para poder como cubrirse ante la intemperie ¿no? porque finalmente eso son maneras de encontrar formas de vivir y de sobrevivir a los dolores ¿no? yo creo y la Mistral tiene mucho de eso ella supo de eso supo mucho de 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 bullying como le dicen ahora como si fuera algo nuevo supo mucho de bullying supo mucho de dolor supo mucho de pérdida supo mucho de amor supo mucho de 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 deseo supo mucho supo mucho de 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 hambres y cosas ¿no? yo creo que es indispensable es es una gran maestra que nació en esta tierra y abrió la boca y dijo muchas cosas que podemos con las cuales podemos alimentarnos y bueno una una gran intelectual yo creo que latinoamericana que aquí simplemente la han tratado de de minimizar y ponerla en ciertas cajitas ¿no? pero yo creo que ella ocupa grandes espacios y que su figura y su habla tiene que eh tiene que ser significativa para todos nosotros me parece importante justamente eso ¿no? la literatura como como refugio y como abismo también esa esa que es perfecta ¿no? uno se maneja en equilibrio en en aquello claro te lleva a esos a esos bordes donde eh hay que hacer equilibrio sí hay que saber jugar ahí eh y ya estamos terminando la la conversación que ha sido muy entretenida ha sido pasando el tiempo muy rápido y quisiera pedirles eh si se animan a leer como colofón sí como te dije antes no sé si la Rosabeti justo desapareció cuando dije eso pero que habíamos eh hecho esa ese acto de encontrar en el pasado la voz del presente así como en el presente se encuentra la voz del pasado también eh no sé la Rosabeti empieza porque le toca estamos por turno super Rosabeti si se te llega a ver si va a mi conexión ok a cortar si se me corta que siga la ver o pues si no corta no tanto eso eh bueno puedes sacar la imagen de la cámara y solo queda la voz entonces así la internet así claro ya perfecto bueno voy a leer en realidad de Ligia de Ligia el libro que empecé a escribir en el 2014 pero muchas de las cosas circulaban desde antes como bien saben ustedes ambas que son poetas no hay ningún libro que sea de aquí hasta acá sino que suele tener mucho mucha historia detrás voy a leer un par de poemas de aquí de Ligia el primero fue mi abuelo hay una caravana de abuelos enterrados en la pampa argentina solo uno tiene en los bolsillos la foto doblada de su hija en vestido de primera comunión las cruces se han borrado por efecto del viento aunque partieron su amor en dos y se fueron aunque las rebanadas se llenaron de moho ellos fueron los primeros en cada familia hay un hueco en la fotografía simplemente simplemente buscaban los fósforos pero se desató el aguacero que arrastró con tal pedrería la vidriera navideña la noticia de la muerte de un vecino otro amigo desaparecido lloras frente a la ventana donde se asoma una ciudad ajena el torrente cae a las canaletas a los bordes de las calles corre hacia un mar que no es el tuyo hostilidad de las altas rejas alambres de púa portones alarmas veloces carreteras se vuelve al país y lo encuentras abierto a todo lo largo un tajo palpitante casas de espaldas a las plazas de ancas enormes agazapadas en patios escondidos excesiva realidad de las calles el nuevo país copia feliz del original es más hondo de gruesas fronteras ha sido lavado llorado corren ríos rojos subterráneos demasiados cadáveres se han fundido en el suelo patrio un líquido espanto busca cauces cráteres orificios de salida este es el país que se construyó para esto le sacaron las uñas a los amigos y tiraron al mar cuerpos chamados atados a rieles trozos de concrón huesos rompieron tímpanos saltaron las cerraduras de las piezas donde dormían los niños sabían cómo herirnos cuál el peso total de las palabras o de la mudez mientras nos daban con un palo y duro hay palabras que se quedaron estancadas en mi voz que ya no volverán a decirse gracias por su escucha gracias rosa y tal como decían el pasado se actualiza lamentablemente con el mismo horror que hermoso texto verónica puedes continuar gracias rosa puedes volver con tu cara que bien así así tengo la idea de que hay alguien al otro lado yo voy a leer de dos libros voy a leer unos fragmentitos de instalaciones de la memoria era de hombres construir monumentos que tocaran el cielo era de hombre intentar lo eterno y ganarle a los dioses hoy el hombre construye para mamar sin sacio la tierra es de hombres el fierro el dinero y el nombre es de hombres el poder por el poder poder por poder por poder por poder poder por poderlo todo y no importarle nada nadie nunca y otro fragmento de acá donde estuvo el hombre hambre hubo basura luz y sombra más basura que hubo donde estuvo donde estuvo el hombre hambre hubo basura luz y sombra más basura que hubo bueno y voy a leer dos textos pequeños de el libro de los valles que también creo el primero que voy a leer se llama registro de santiago merodea ronda el ojo en valle santiago siente la tibieza casera bajo una nube y sobre la nieve gravita un fantasma su palabra nos resta cielo donde apelar en este valle la preñez es una circunstancia la vida es inusitada y se prolonga en estadísticas la muerte se esconde tras paredes gruesas en bolsa negra y desechable los números funcionan el progreso mata todo intento de recuerdo y sepulta hondo el grito de pertenencia la memoria en este deseo crecen los parques domesticados aletea un tren por un valle subterráneo se puebla el campo con casas de cartón reciclado se desafía la lógica se talan los bosques de las riberas se siembran hormonas se alardea se encumbra alta la seguridad se prevé el albance del desastre se bota la impunidad se estimula el consenso se fumiga con mal de ojo al contaminado al que no viste de griso azul marino al que mira para otro lado se encierra el animal por salvaje se entona alto la canción nacional y este último poema de este libro se llama dos cordilleras de esto hablan todo el tiempo ahora y este libro no sé cuando se publicó a ver el 2003 o sea hace mucho tiempo que se publicó pero es totalmente actual dos cordilleras este es un valle de caballeros y viene él ante ellos a calibrar su propia insignificancia que así piensa alivianará su carga los caballeros son satisfechos y se cruzan de brazos a la espera de lo que el mundo les debe saben que la apariencia vale a nuestro caballero le pertenece una esquina en ella está de espera su figura se rodea con luz transparente es atractivo luce un gel que lo hace fatal a los ojos de cualquiera sobre su camisa y abrazando el cuello lleva una corbata de flores ahorcadas los colores son adecuados es dueño de una señora adecuada ha elegido un automóvil adecuado vive en un barrio adecuado porque así ha de ser habla siempre lo adecuado es un triunfador este valle es copia feliz del Edén y por tentoso cielo azulado a los pies de un mar que tranquilo baña solo su cuerpo es cultural en este valle los viñedos son de exportación y los árboles cargados de fruta se sirven en mesas extranjeras sobre la mesa de este caballero no se ve todo el trigo que brilla aunque se usen servilletas de papel y plásticos manteles de encaje y los comensales sonrían con una dentadura alba aquí conviven dos cordilleras y en la fresca hondonada no hay escape eso muchas gracias Verónica yo como muy emocionada porque son escrituras maravillosas y ustedes son como les decía anteriormente son nuestras maestras entonces hay que releerlas y les agradezco mucho el que vivía se hayan dado el tiempo para poder conversar para poder leer y estar aquí en este trabajo que también tiene relación con eso con ir acercando los territorios y también los afectos que es lo más importante así que yo les agradezco profundamente el que nos hayamos podido ver hoy y ojalá nos podamos ver pronto de manera normal así que muchísimas gracias y bueno les dejo invitados a que sigan viendo la programación estamos trabajando con el plan regional de lectura de los ríos y el plan regional de lectura de Valparaíso para ir acercando ambos territorios y ojalá ya el próximo año ustedes puedan venir acá a Valparaíso a participar de la feria y seguir hablando de literatura y que podamos escucharla nuevamente ha sido realmente un placer muchísimas gracias bueno muchas gracias a ti Gladys por esta invitación y por trabajar por todo esto porque sé todo el trabajo que significa armar estas cosas y bueno espero de verdad que la próxima no sé si va a ser normal pero que volvamos a la al mundo táctil de poder abrazarse darse besos conversar despacito tomar vino juntas y comer cocinar todas esas cosas que uno puede hacer cuando lo real es posible y está cerca al tacto así que mil gracias por la invitación muchas gracias Rosa Betty y bueno pueden ver la programación en la página web que es www.filva.cl también estamos transmitiendo por YouTube el observatorio del libro de Valparaíso y por Facebook que es Filva para si quieren volver a ver la conversación u otra así que muchas gracias un abrazo enorme cuídense mucho gracias